Cholomo Mentirosa Así eres tú Hasta que me llenarán Hasta que me llenarán Nada suerte me olvidarán Para suceder a ti Ese será Para vos Mentirosa Así eres tú ¡Van fira! ¡Basa bolsa de amasuría! ¡Basa bolsa de amasuría! ¡Esa costumbre no olvidará! ¡No hay tolera! ¡Será el espinero, 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 espinero! ¡Echidrida! ¡No hay tolera! ¡No hay tolera! ¡Colose! ¡Suscríbete! 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 ¿Quién te estará llevando a todo mi cariño? ¿Quién te estará portando a un revolito? ¿Quién te estará llevando a todo mi cariño? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!